bueno, ya estuvimos viendo este capítulo de los teoremas de integración, habíamos estado viendo el teorema de la divergencia ya habíamos enunciado lo que era el teorema de Stock vamos a complementar esa parte teórica, hacer un ejemplo y vamos a dar paso igual al último teorema que viene a ser el teorema de Green, pero ya les había mencionado con el anterior teorema, un poco para distinguirlo lo vamos a mencionar como teorema de Green en el plano entonces son estos tres teoremas vamos a decir los más importantes para poder nosotros resolver los ejercicios de integración vectorial y de esa manera poder concluir el día de hoy ya el día miércoles vamos a ir viendo el último capítulo que viene a ser coordenadas curvilíneas es una generalización si quieren de lo que ustedes ya lo han visto en cálculo 2 cuando han hecho transformación de integrales, en las transformación de integrales han utilizado el concepto o el que seguramente conocen de Jacobiano entonces de esa manera vamos a ir complementando lo que viene entonces voy a compartir pantalla bien, entonces nos habíamos quedado acá en el teorema de stock habíamos enunciado ahí ustedes ven ya les había dicho la diferencia es algo que nosotros necesitamos para tener algo más sencillo cuál es lo más sencillo que conocemos desde el momento o lo que podemos ir resolviendo ya les dije que es una integral de línea ¿no es cierto? a tener una integral doble de superficie y todo aquello que me puede traer podemos decir en algún momento algunos problemas o tener el caso de hacer los ejercicios muy largos ¿sí? bien, entonces acá en este teorema de stock ¿sí? acá estábamos haciendo una observación voy a continuar con la observación el teorema de stock para coordenadas polares mejor dicho para coordenadas rectangulares viene dado por lo voy a hacer con blanco si yo tengo la integral más este costado tal vez no me no entra la integral de línea sobre una curva cerrada donde tengo p diferencial de x más q bueno voy a mantener la notación esto es parecido a cálculo 2 voy a mantener la notación que estamos trabajando nosotros f sub 1 diferencial de x más f sub 2 diferencial de y más f sub 3 diferencial de z es igual es igual a la integral doble sobre una superficie s ¿sí? ahí está lo que vamos a ir trabajando si quieren donde se tiene que la derivada parcial de f 3 ¿sí? viene a ser cruzado f sub 3 respecto a y menos derivada parcial de f sub 2 respecto a z a ver cruzado así diferencial de y diferencial de z más la integral doble sobre una superficie s de la derivada parcial de f sub 1 respecto a z menos la derivada parcial de f sub 3 respecto a x todo esto diferencial de z diferencial de x bien lo voy a hacer en la parte inferior más la doble integral sobre una superficie tengo f sub 3 tengo f sub 1 tendría que ser ahora f sub 2 derivada de la función f sub 2 respecto a x menos la derivada parcial de f sub 1 respecto a y diferencial de x diferencial de y o si quieren diferencial de y diferencial de x no importa ahí el orden porque todavía no estamos colocando los límites de integración y cada uno de ustedes ya saben los elementos que han ido aprendiendo en cálculo 2 obviamente acá va a ser f sub 1 el vector unitario i más f sub 2 vector unitario j más f sub 3 vector unitario k es una función vectorial donde f sub 1 f sub 2 son sus componentes que vienen a ser cada una funciones escalares por lo tanto van a poder hacer tranquilamente esa como se lo denomina esas operaciones ¿no? de las derivadas parciales y todo aquí bien entonces vamos a hacer un ejemplo para un poco tener esta situación y de esa manera completar ¿sí? entonces voy a hallar la otra hoja ejemplo hallar la integral doble sobre una superficie s de la siguiente expresión aquí estamos utilizando s que es una función vectorial no se olviden por 3 ¿sí? lo que nos pide ¿no? sobre o donde s va a ser igual trabajemos con una esfera y solamente la parte superior voy a colocar z mayor igual a z tal que f es igual a 4 y vector unitario y más x vector unitario j más 2 z vector unitario k ¿sí? entonces ese es el ejercicio con el cual nosotros vamos a trabajar bien a ver como siempre les he ido diciendo el tratar de poder utilizar digamos esta situación de los teoremas es lo que más nos interesa ¿sí? nosotros vamos a tratar de trabajarlo de una manera como les iba diciendo de mejor manera ¿no es cierto? vamos a utilizar ese teorema de stock que nos dice aquí tenemos el el producto vectorial entre bueno la operación entre el operador nabre y la función vectorial ¿no? y todavía después tenemos lo que es el diferencial de ds ¿no? entonces como les decía vamos a tratar de utilizar de una manera más cómoda que viene a ser la integral de línea ¿sí? entonces tenemos lo voy a hacer con amarillos que la integral doble de lo que nos pide calcular ¿sí? por el teorema de stock tenemos que es igual a la integral de línea sobre una curva de la función por el vector de desplazamiento de ¿no es cierto? y ahí lo tenemos tenemos eso entonces nosotros vamos a trabajar con ello ¿sí? entonces tenemos que la integral de línea si ustedes ya saben ¿no? podemos y hemos hecho la parte inicial vamos a hacer las f sub 1 f sub 2 f sub 3 ¿no es cierto? y cada uno va a estar con sus diferenciales en este caso ¿qué quiere decir? que va a ser la integral cerrada de curva de curva tenemos 4y de x más x de y más 2z de z ¿sí? no se olviden ¿no? acá voy a colocar también con color amarillo no se olviden que el diferencial de r ¿no es cierto? nosotros tenemos diferencial de x diferencial de y diferencial de z por decirlo así y tenemos f que va a ser 4y x y 2z ¿no es cierto? como es producto escalar ahí ¿no es cierto? entonces se hace componente con componente y se obtiene lo que tenemos ¿no? entonces un poco para que recuerden igual bueno acá me he equivocado ¿no? acá no es de x es de y perdón de z listo bien tenemos eso pero ustedes recordarán ¿no? aquí ya se se tiene se ha transformado si ustedes quieren en una integral de línea ¿sí? lo que por el momento tenemos es la superficie tenemos la superficie pero eso no es impedimento ¿no? vamos a graficarlo acá y tenemos en el plano también era la esfera la parte superior nos decía z mayor igual a cero ¿sí? estaba tapado por abajo ¿no? y acá tenemos la curva si quieren ya que va a ser x cuadrado para z igual a cero ¿no? va a ser x cuadrado más y cuadrado igual al cuadrado bien como les había indicado si no nos dicen nada porque como es una curva cesada no es cierto la dirección para ir tomando no es cierto en el caso que no se les diga nada siempre hemos mencionado que vamos a hacer contrario a las agujas del récord entonces de esa manera nosotros ya vamos a tener nuestra integral de línea ¿qué más? si ustedes observan es una circunferencia lo que conocemos de su parametrización es x igual al radio que en este caso vale a coseno del ángulo así que en este caso hemos ido utilizando t ¿no? cierto y igual también a seno de t donde t va a ir desde cero a 2pi ¿sí? para que dé la vuelta completa y con eso ya estaríamos armando lo que es nuestra integral ¿sí? entonces tenemos acá nuestra integral que lo voy a plantear desde el inicio sobre una superficie que es igual al integral de línea por el vector de desplazamiento que será igual a 4y x y 2z entonces no se olviden acá ¿no? como estamos trabajando en el espacio y estamos obteniendo esa integral de línea también tenemos que tener z ¿no? podemos colocar z igual a diferencial de z ¿sí? no hay ningún problema ahí vayan calculando lo que es esas diferenciales ¿sí? denme un segundito ¿sí? 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 Vamos a continuar van a disculpar hay algunos movimientos por acá por la U que hace que un momento me desconecte pero bueno continuando como he dicho ya deberían estar encontrando lo que son la diferencial de X diferencial de Y y diferencial de Z ¿no es cierto? porque X ya sabemos con quién lo vamos a reemplazar Y también ya sabemos con qué vamos a reemplazar y Z ya está acá ¿no? lo que les decía Z va a ser con Z mismo y en este caso Z vale 0 si quieren aquí abajito lo podemos anotar ¿no? para que no no haya ningún problema entonces también acá a un costado lo voy a colocar diferencial de X es igual a lo que debían encontrar la derivada de coseno es menos seno entonces esto va a ser igual a menos a seno de T diferencial de T diferencial de Y va a ser la derivada de seno coseno a coseno de T diferencial de T y bueno esto es lo más sencillo ¿no? diferencial de Z va a ser igual a cero cero por diferencial de T si quieren que siga va a seguir siendo cero no hay ningún problema bien acá no me va a ingresar y bueno desde aquí abajo lo voy a hacer igual ¿sí? entonces tenemos la integral que acá ya podemos ir colocando los límites ¿no? va de cero a dos pi 4y va a ser 4a seno de T por diferencial de X y diferencial de X es menos a seno de T por diferencial de T como es seno de T va a aparecer al cuadrado aparece a también va a ser al cuadrado aparece un signo menos lo voy a colocar aquí adelante diferencial de T este diferencial de T lo voy a colocar al final ¿sí? porque como todos van a tener diferencial de T voy a directamente factorizarlo ¿sí? 3 menos 4 para que se note y el otro es más X y X es A coseno de T por diferencial de Y que viene a ser A coseno de T lo mismo aquí al cuadrado aquí también al cuadrado y todo esto diferencial de T estoy directamente factorizando ¿no? miren ahí bueno si no fuese el 4 ya hubiéramos utilizado una identidad trigonométrica ¿no? pero lo desarrollaremos un momentito por favor ¿no? no 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 Gracias. 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 Bien, continuando entonces, podríamos convertir esta función que se tiene en función de t, ya sea todo en seno o ya sea todo en coseno, por el hecho de que están elevados al cuadrado y el tratamiento va a ser un poco más sencillo. Sencillo, ¿no? Entonces, eso ya con los elementos que ustedes conocen de cálculos. Bien, yo lo voy a transformar todo a seno. Este coseno, por ejemplo, va a ser uno menos coseno, ¿no es cierto? Y antes de iniciar incluso con esa transformación, miren, también podría factorizar al cuadrado, que lo voy a sacar aquí afuera. ¿Sí? Así, como es una constante, no va a haber ningún problema. Este menos cuatro voy a volver a describir. Y aquí era más. Entonces, es decir, que aquí voy a tener igual al cuadrado, la integral de cero a dos pi. Decía que el coseno va a ser uno menos seno, ¿cómo va a ser? Menos, ahí voy a tener también menos cuatro, voy a tener uno menos cinco. Seno al cuadrado de t. ¿Sí? Y ahí está. No es complicado integrar. Vamos integrando, chicos, chicas, y me indican el resultado. ¿Sí? Ahí está uno menos cinco, seno al cuadrado de t, de cero a dos pi. ¿Sí? Vamos integrando. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Bien, ¿cuánto salió, chicos, chicas? Agustín. No, Dustin. Sí, sí. Listo, ya está. Bien, este es el resultado, ¿no? Por ejemplo, a ver, seno al cuadrado va a ser uno menos coseno del ángulo doble. Va a aparecer T, que va a ser que sea positivo y negativo. Sí, correcto, está bien, con negativo. Perfecto. Entonces, ahí ustedes tienen ya el ejercicio, ¿no? No es nada complicado si nosotros utilizamos la integral de línea, ¿no? Ya sabemos algunas parametrizaciones y tratemos siempre de aprovechar ello para poder tener todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, ahí lo tienen y con eso estaríamos ya finalizando este teorema, ¿no? Vamos a hacer el otro teorema, que es, como les decía, importante. Si bien ya habíamos hablado de este teorema, que se lo denominaba teorema de Green, que había estado relacionado con lo que era el teorema de divergencia de Gauss, pero en el espacio, ¿no es cierto? Nos conviene más utilizar ahí el teorema de Green en el espacio, si quieren, pero este teorema sí aparece y es más útil trabajando en el plano. Entonces, voy a colocar el teorema de Green en el plano. Si bien, sea F1 y F2. Mira, esta es la diferencia, ¿no? Al tratar de mantener de esta manera, como les voy mencionando, como estamos en el plano, esta función vectorial tiene solamente dos componentes. En este caso, F1 y F2. Entonces, estas F1 y F2, que son las funciones, son funciones escalares ya, que son las componentes de la función vectorial, deben ser continuas, ¿sí? Pues no solamente ellas, sino sus derivadas parciales, las cruzadas. ¿Sí? Acuérdense eso de lo que han hecho en cálculo 2. Entonces, los derivadas cruzadas, unos respecto a Y, otros respecto a Y, son continuas. Ese es uno de los requisitos. En unas regiones. Obviamente, esta región R debe estar limitado por una curva cerrada. Sí, una curva cerrada, sí. Entonces, se tiene lo que hemos ido trabajando hace un momento, ¿sí? Se va a utilizar de esa manera. Cosa que, miren, voy a regresar un poco aquí atrás. Este ejercicio, por ejemplo. Si bien nuestro teorema de... De stock, nos ha hecho transformar en una integral de línea. ¿Sí? Ya habíamos hablado hace entre los otros teoremas. Aquí todavía hemos... Bueno, se ha regresado, si quieren, a integrar esta integral de línea. Una curva cerrada. C, voy a colocar, si quieren. Donde aún estamos utilizando los elementos que hemos ido viendo en la integración vectorial. ¿Sí? La parametrización. Ya, otros pueden parametrizar y todo aquello. Pero la idea no es esa, hemos dicho, ¿no? Si bien se puede utilizar todo lo que se ha aprendido. Pero acá el teorema de Green en el plano, pues, como les decía, ya viene a ser una complementación a esto. Para que se tenga un poco mejor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esta integral de línea, sobre una curva cerrada C, de estas funciones que aparecen. Esto va a ser igual, ¿sí? Y esto es lo que nos ayuda. Eso es lo que les decía. Nos conviene mil veces tener una integral donde yo sepa utilizarlo mejor. ¿Qué es lo que han aprendido hasta ahora? Integral de cálculo 1. La integral que se tiene. Y en cálculo 2, la integral múltiple. Si bien esta integral de línea, que está aquí al lado izquierdo de la igualdad, es lo que hemos visto en integración vectorial. Con este teorema de Green en el plano, yo lo puedo trabajar como un integral doble. ¿Sí? Sobre una región. ¿Qué ventaja tengo? De que ahora va a ser cálculo 2, ¿sí? Porque va a ser la derivada parcial de la función f sub 2 respecto a x menos la derivada parcial de f sub 1 respecto a y. De x de y. ¿Sí? Y listo. Es cálculo 2. La región nos van a dar. ¿No es cierto? Ahí está, nos dicen. Es una región. O la vamos a poder obtener. No hay ningún problema. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros conocemos como el teorema de Green en el plano. ¿Sí? Tal vez una alternativa. Lo voy a colocar porque casi no se lo usa. Pero eso lo voy a colocar, ¿sí? Como observación. ¿Sí? Este último se puede expresar en forma vectorial. ¿Sí? Ustedes saben que esto, ¿no es cierto? Es lo mismo que escribir lo que ya hemos visto en los anteriores. La función vectorial por el vector de desplazamiento. ¿Sí? Acá tal vez me falta colocar, ¿no? Voy a colocar coma donde f es igual a f sub 1 por el vector unitario y. Más f sub 2 por el vector unitario y j, ¿no? Es tal vez lo que me faltaba ya aumentar. Por eso aquí ya estoy colocando f. Que va a ser igual. Bueno, estos son de los teoremas que hemos ido encontrando y todo aquello, ¿no? Con la integral de superficie y aquí. Miren, acá estoy haciendo aparecer el operador NABLO. El producto vectorial tendría que tener sí o sí tres componentes. F solamente tiene dos componentes. Pero voy a, si quieren, colocarle cero o alguna otra operación. Pero acá lo puedo tener con el vector unitario k, ¿no? Y así nos libramos de esa situación. Diferencial de x, diferencial de y, ¿no? Si ahí se va a complementar, se va a anular y vamos a tener justamente lo que se requiere en la parte superior. ¿Sí? Bien, entonces, eso como observación, ¿no? Ya les dije acá, voy a colocarlo con amarillo, esta llave que he colocado. En algunos textos, ¿sí? No le ponen de esta manera, ¿no? Si no le ponen de esta manera, ¿sí? Entonces, para el teorema de Green en el plano. O sea, puede estar escrito esta integral de línea que está aquí abajo. Como lo que está en la parte superior. Al final, ya les dije, ¿no? Son, se hace primero la operación y luego tenemos la parte superior. Entonces, en algunos textos tal vez van a haber escrito de esa manera. Pero se refiere a este teorema de Green en el plano, ¿sí? Se tiene esta situación, ¿sí? La aplicación, a ver, su ejemplo, ¿cómo podríamos realizar este? Porque ya les dije, esto es una complementación, si quieren, a lo que hemos ido trabajando en este tipo de ejercicio, ¿no? Ya hemos encontrado, si bien podemos solucionarlo con los elementos que hemos obtenido. Pero acá nos está dando una alternativa, si quieren, ¿no? Entonces, se podría hacer con algún otro ejemplo, ¿no? Pero al final se complementa con los ejemplos que ya habíamos visto, ¿sí? No hay ningún problema. Lo que sí quiero hacer acá es tener algunos conceptos que va a ir apareciendo con seguridad en la práctica y que ustedes necesitan saber, ¿sí? Entonces, aquí voy a colocar en el siguiente algunas definiciones que a ustedes les van a servir bastante al momento de estar resolviendo algunos ejercicios que va a estar en la práctica, ¿no? Bien, entonces, definición. Sea F un campo vectorial Diremos que F es irrotacional Sí, ya en el primer parcial había aparecido estos términos, ¿no es cierto? Solamente que aquí vamos a colocar algunas condiciones suficientes y necesarias, ¿sí? Es irrotacional En una región Si Esto era igual al vector nulo ¿Sí? Por lo que nosotros vamos a ir mencionando Ir mencionando ¿Sí? Aunque no quería colocarlo como definición, pero no importa Lo que nosotros vamos a ir mencionando acá es que también vamos a tener Una equivalencia para mencionar con estas integrales que nosotros conocemos que es irrotacional ¿Sí? Entonces Las condiciones Siguientes También También ¿Sí? Uno Lo que conocemos Esto es un sí, solamente sí ¿No? Dos F Es el gradiente de un campo escalar Coma Coma Es decir F Es el resultado de hacer la gradiente de una función escalar Y el tres Lo que tal vez a nosotros nos interesa un poco más Para toda curva cerrada C De la región La integral de línea Sobre la curva ¿Sí? Miren, no estoy diciendo nada Eso quiere decir que va a ser Contrario contrario a las agujas del reloj La función vectorial por el vector de desplazamiento Es igual a cero Eso es lo que nos interesa Ya les había mencionado ¿No es cierto? Al inicio de la integración vectorial A diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados un poco A trabajar en cálculo dos En cálculo uno Con los resultados Y que no puede salir la barra negativo En los ciertos conceptos que se realizan Acá se tiene que sí puede salirle cero Habíamos mencionado Hace un momento nos ha salido negativo Cuando su compañero nos ha mencionado un resultado Y estaba Está bien ¿Sí? Entonces Acá lo que nos interesa en esta Función Es Esta característica ¿No? Esta Definición que nosotros Queremos Obtener Y queremos ir trabajando ¿No? Bien Conjunto con esto También es necesario Mencionar Solenoidad ¿Sí? Que también ya les dije Ya habíamos visto en la anterior Pero Nos conviene Definir Mejor ¿No es cierto? Que con integrales También ustedes lo podían Haber hecho No hay ningún Problema Y de esa manera Poder realizarlo ¿No? Si bien acá Se tiene Ya con integrales Algunos conceptos Que ustedes ya han ido trabajando Entonces No hay ningún Problema Bien Entonces Definición C a f Un campo vectorial Diremos Que f Es Solenoidal Si en toda región Función R Como se tiene El operador No habla Producto Con la función Vectorial También Es igual A cero ¿Sí? ¿Sí? Ya a partir de acá Empiezan Tal vez A Aparecer Como les decía Algunos conceptos Un poco Más generalizados De superficie Tal vez Sería bueno Colocar Lo que es una Función vectorial De potencial Y todo aquello ¿Sí? No nos va a dar el tiempo Para realizar Todo aquello No voy a quedar acá Con estas dos Definiciones Que en algún momento Ya lo habíamos visto En la parte inicial Y de esa manera Tener Si quieren Un ejemplo Bueno No tener un ejemplo Sino tener unas Claras Definiciones Con lo que ya hemos ido Trabajando ¿Sí? Bien Eso vamos a Tener como Como definición De este Problema Que se Llaman de Bueno No problemas Sino de los Que se tiene De campos Irrotacionales Y solenoidales ¿Sí? Entonces ya son Campos o funciones Vectoriales Si ustedes quieren Verlo De esa manera Obviamente Para poder un poco Definir Todo lo que se tiene Acá Nosotros Inicialmente Tal vez Deberíamos Definir Que esta Región R Sea convexa ¿No? Sea Convexa O En el mejor De los casos Si es Una convexa Simple ¿No? Eso hace Mucho Para que nosotros Empecemos a trabajar Con este Irrotacional ¿Sí? O sea Voy a Dar un ejemplo De esta región Porque cuidado Que con solamente Estar colocando Esta región Que se tiene En esta definición De Irrotacional Y solenoidal Hay que tener Mucho en cuenta ¿Sí? Para finalizar Voy a ir Complementando Eso Cuidado Que con cualquier Región Estén trabajando ¿Sí? No se Trabaja Con cualquier Región Como indica Acá Hay que tener Tal vez Algún Cuidado Voy a Mencionar Porque Tiene Tienen No más Que Tenerse En cuenta Al momento De cuando Yo les voy A ir Planteando Los ejercicios ¿Sí? Entonces Acá como Observación Se los voy A colocar Que a veces Agarran Chicos Y eso Es lo Malo Cuando Un poco No le Prestan La Atención Agarran En el Dibujito Los Se los Pongo Un dibujito Los voy A decir Así Y listo Se les Cae Todo ¿No? Oplican Eso Y obviamente No va a Funcionar Obviamente Ustedes van A sacar Un resultado Y obviamente Va a ser Incorrecto ¿Sí? Y es de que Hablar de una Región R ¿No? Sea R La región De la Corte Sea R La Región Entonces Este cuidado Deben Tener Perdón Una Región Y entre Paréntesis Voy a Glotar Simplemente Convexa Simplemente Conexa Esta región Debe ser O se dice Que es Simplemente Conexa Si toda Curva Cerrada De R Se puede Deformar Continuamente Hasta un Punto De R Si Quiero ¿Sí? Es En Dibujitos Les voy a Plantear Mejor Porque Hasta Haciendo Algunos Esto Se nos Va a Pasar El Tiempo ¿Sí? Es un Dibujo Cualquiera ¿Verdad? ¿Sí? En otras palabras Que no presentan Huequitos ¿Sí? Por eso en los Exámenes Generalmente se coloca Así con Con cierto huequito Si quieren Y se caen Digamos En las de solución Tiene que ser así Una región Simple Conexa Para poder Nosotros Trabajar Con lo que Nos está pidiendo ¿Sí? Lo voy a pintar Todo esto ¿Sí? Y hay que tener Cuidado O sea R Una región No Simplemente Conex Voy a dibujar Puedo dibujar Parecido Esa región No hay ningún Problema Pero aquí Voy a dibujar Algunos Huequitos Donde Donde La región Es todo ¿No? Y ahí ustedes Ven Los huecos Si quieren ¿Sí? Entonces Hay que tener En cuenta Justamente Esas dos Gráficas Para Poder Nosotros Trabajar Y no caer Directamente Con lo que Se está mencionando Acá ¿No es cierto? Y Poderlas Aplicar En ciertas Situaciones Se les presentan Así con huequitos Yo les puedo Colocar Lo que tal vez Ustedes conocen En cálculo Dos ¿No? Una región Donde se calcula El anillo Que dicen ¿No? Una circunferencia Dos circunferencias Concéntricas Uno que está Más grande Uno que está Más pequeño Y todo el borde ¿No es cierto? Y hay hueco Y hay hueco Ahí no van a poder Entonces se puede dar Esas características Que se tiene ¿Sí? Bien chicos Chicas Vamos a Quedar Acá Se les voy a Subir Lo que es La práctica De esta última Sexta De este último Palo Que hemos Ido haciendo Y de esa manera Que ustedes Vayan Practicando ¿No? El día Miércoles Vamos a comenzar Con lo que es Una Parte De lo que es Las coordenadas Curvilíneas Voy a tratar De siempre Un poco Que esté Asemejado A lo que ustedes Ya conocen Que han visto En cálculo 2 ¿Sí? Voy a empezar Algo con lo que son Las coordenadas Cilíndricas Las coordenadas Esféricas ¿Sí? Para que Nos habituemos Un poco mejor A lo que son Estas coordenadas Curvilíneas De manera general Pero la base Siempre va a estar En lo que les he ido Mencionando ¿No? Ya vamos a introducir Tal vez algunos Conceptos de álgebra Lineal Que les había mencionado Al inicio Del semestre Y con lo que está Va a estar relacionado Con cálculo 2 Que de algún momento Ya ustedes De manera implícita Si lo quieren verlo así Ya lo han realizado ¿Sí? Entonces Voy a tratar De que no sea Muy Novedoso Digamos Voy a tratar De que se relacione Cosa que Ustedes se ubiquen Bastante mejor En ese capítulo ¿Sí? El tiempo Nos va a dar Para ver ese capítulo El día Miércoles Por lo menos Quisiera acabar La teoría Si es que se me da O por lo menos Hacer hasta donde Nos alcance ¿Sí? Ya dije No se va a correr Hasta donde Nos alcance Y a su siguiente semana Vendría a ser 20 Vamos a trabajar En ejercicios En ejemplos Sobre ese capítulo Hasta donde Lleguemos Si no complementamos No importa Vamos a llegar Hasta ahí Y cosa que Ustedes El día Miércoles Incluso Ya va a estar También La práctica De coordenadas Curvilíneas Cosa que Podamos Trabajarlo Toda esa semana Y cosa que El 20 Estamos reforzando Con algunos Ejemplos De ejercicios Y de esa manera El día Miércoles 22 No se olviden En su segundo Parcial No cambia La fecha Porque estamos Como les decía A finales De De semestre Entonces El mover Una fecha Ya es complicado Les decía ¿No? Entonces Se mantiene Ese 22 En horario De clase Normal Voy a tratar De que Para ese día Bueno Como hay tiempo Con ustedes Ese 22 El 27 De diciembre Sabrán Va a haber Las consultas Los reclamos Y todo ¿No? Que todavía También tenemos Pendiente Lo del primer Parcial ¿No? Entonces Con eso Yo creo Que el 27 Más Lo vamos a cerrar Todo No está cerrado El primer parcial Eso ya lo saben Hay esa chance De hacer modificaciones Si es que La situación Lo amerita ¿No? Y de esa manera Que antes De fin De año Ya estarían Con su materia Aprobada De todos modos Su examen final También está programado Para el 5 De enero Que es de manera Presencial Y su examen De segunda instancia El 12 De enero También ¿No? A su semana Porque todos Debemos cargar Notas El 15 De enero Como máximo Y de todos modos Ya va a circular También El calendario Académico Si es que Ya no está En la página Cosa de que También ya Está programado Todas las fechas Y todo Bien chicos Entonces Chicas No sé Si tienen Alguna Consulta Alguna Pregunta Tal vez ¿Y habría tiempo Para la revisión Del primer Y segundo Parcial? Sí, sí Chicos Es lo que les decía Es más seguro Que Lo que les decía Vamos a avanzar Todavía este 15 De diciembre Y el 20 De diciembre El examen Es el 22 Hasta donde Lleguemos El 27 De diciembre Sería la revisión Si nos alcanza El tiempo De los dos Parciales Pero vamos a empezar Con el primer Parcial Sí, vamos a empezar Con el primer Parcial Nos alcanza el tiempo Va a ser el segundo Parcial Cosa que El 29 Todavía tenemos Clases No es cierto El 29 De diciembre Si no acabamos De complementar El día lunes 27 El segundo Parcial Lo vamos a finalizar Con el 29 De diciembre Cosa Como les decía Que antes del año nuevo Ya está todo solucionado Primer y segundo Parcial Cosa que Ustedes ya Tengan la nota Si es que ya han aprobado Antes de fin de año Está bien Inge Gracias Bien Si no hay alguna otra Consulta Chicos Chicas Entonces Estamos finalizando El día de hoy Se los voy a cargar En un momento Lo que es la práctica Sobre este Capítulo Y de esa manera También Para que vayan Trabajando Si Tengan muy buenos Ideas Hasta luego Inge Hasta luego Inge Hasta luego Inge Chau Gracias.